¿Qué es el tiempo de tutoría? Y pues no terminaban y las personas ya nos estaban esperando para comer y ya se fueran a sus casas y todavía nos esperaron porque lo que importa es que aprenda el niño, no que se apuren, no apures porque si tú lo apuras nunca va a aprender así, nada más le va a poner a lo puro tonto. Por ejemplo, si te van a decir, escribe chistes o algo así, va a escribir oraciones, entonces así no vale, no valdría eso, ¿no? Si no, no sería tutoría, por ejemplo, darle ya la respuesta, ¿no? Ah, es esta la respuesta, ahí está, ahí está, ahí está, pues ya no sería tutoría, sino ya sería darle la respuesta. Y pues la verdad, eso le afecta a los niños porque en algunos exámenes o algo así van a decir, es que esta me dieron la respuesta, pero no me acuerdo, no me acuerdo, pero no va a saber el niño cuál era la respuesta. Yo puedo enseñar las cosas que me enseñan a mí, a mi mamá y a mi hermano. ¿Cómo? Pues las cosas que me enseñan las llevo en mi libreta o las apunto o las mismas que tengo unos trabajos, puedo estudiar con mi hermano y mi mamá. Uno de los tutores que me tutorialon a mí es Octavio y Alberto. ¿Por qué? Porque ellos, este, ellos me, como me, me, este, me ponían ejemplos y con algún material me enseñaban cómo hacerlo y yo así ya entendía. Y explicaban bien, no te regañaban ni nada, porque algunos son muy exigentes. ¿Cómo? Pues si quieres, si vas a hacer un trabajo, no, apúrale, porque ya me, ya te decepcionó, que ya está, está muy, que porque no sabes nada. Pero hasta, hasta te dicen, tú eres bien burro, no sabes nada. Entonces, ¿qué, qué dices cuando personas dicen, tutores dicen esto a ti? Pues yo les digo, si tanta prisa tienen, ¿por qué no lo hacen con nuestro compañero y ya no me tutorean? Porque lo debo de hacer poco a poco, no debo de estar, este, si no sé esa cosa, ¿cómo lo voy a hacer tan rápido? A mí me gustó trabajar tutoría porque nosotros ya nos volvemos autónomos, ya no, y que es la palabra autónomos, volvernos más independientes y ya no estar dependiendo del maestro diciendo, ¿qué tengo que investigar más, qué bien puedo trabajar, no, nosotros, pues nosotros ya tenemos que tener, este, la idea más de ser autónomos y de ser tutores. Al ser tutores, nosotros, como comentaba, ser autónomos, volvernos más investigadores, no estar dependiendo del maestro o de las mamás. Gracias.